Sofí, la verdad es que me encanta que vengas a visitarme. Y a mí me encanta hacer pijamadas contigo, Anemilia. Sí, Sofí, hoy nos la vamos a pasar genial y mañana ya te vas a tu casa. Yo ya no me voy a quedar en mi casa, ahora me voy a quedarme contigo, Anemilia. Sofí, la verdad es que me encantaría, pero ya mañana te tienes que regresar con tus papás y con tus hermanas. Yo no me voy a ir porque eres mía. Yo no soy tuya, Sofí. ¡Claro que eres mía! Ay, Sofí, tú y tus cosas, ya ándale, vámonos a dormir. Claro que eres mía, Anemilia, vas a ver mañana. Buenos días, Sofí. Buenos días. ¿Qué haces? No, no, solo te estaba cariñando a ti. Ah, bueno, gracias. ¿Sabes qué? Creo que nos tenemos que cambiar y para salir a pasear, ¿no crees? Ok, tú primero, ¿ok? Ok. Si quieres, duerme más. Pues está bien. Sofí, ya voy a escoger mi ropa. Qué bueno que te estás peinando. Si quieres, ahorita escogemos tu outfit, ¿ok? Ok. Muy bien. ¿Qué pasa, Sofí? No, nada. Solo te estaba acariciando otra vez. Ay, Sofí, qué buena eres. Ahorita se las voy a poner. ¿Qué haces, Sofía? ¿Qué hiciste? Te puse las esposas porque eres mía. Ay, Sofí, eres tan dulce, pero ¿por qué hiciste esto? Vámonos para acá, a ver. Ay, Sofí, ¿cómo vamos a estar todo este día y aparte? ¿Tienes llaves? No. ¿No tienes? Sofí, qué problemón. Pues yo me voy a quedar a vivir contigo. Pero, bueno, por lo menos por unas horas. Emilia, déjame jugar. No, yo quiero ver video. No, jugar. ¿Videos? Jugar, 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 jugar. Sofí. Ah, Sofí, aquí vamos a tener que lavarte los dientes. Tú a mí, yo a ti. Porque primero yo a ti, ¿ok? Ahí te va, abre la boca. ¿Sabes lavarte los dientes ya? Sí, ¿tú no? Ah, muy bien. Yo acabo de aprender, ¿eh? Ah, pero no me lo pongas hasta acá. ¿Ok? Ah, es que una vez te lo hice, ¿verdad? Ajá. Ya le dio miedo. Todo el día voy a estar juntas en ti. Sí. Emilia, te voy a lavarte los dientes. No, no, no. Sí, sí. Es que digo mucho así, gana. Sí, sí, sí. No, 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 no. Está bien, Sofía, tú ganaste, pero yo le pongo la pasta primero. Sí, ya sé. Lo mojo. Ay, no me puso tirar. Y ahora sí. ¡Ah! No, 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 no. Es trampa, es trampa. Quiero ver el del millón. ¿Por qué, Sofía? No, mejor veamos el nuevo de mi canal. No, el del millón. No. ¡Alta el millón! ¿Por qué? ¡Alta el millón! ¿Pero por qué? Porque ya lo vi. ¿El nuevo? Ajá. ¿Cómo? ¿Cuándo? Ay, bueno, está bien. Mejor vete a mi cuarto. A ver, llegamos al millón. Emilia, quiero subirme en el castillo. No, Sufi, tenemos ropa. Nos podemos mojar. Emilia, ¿eres una gallina o qué? ¿Qué? ¿Yo? Nunca. A ver. Bueno, nos vamos a subir por arriba porque si no, no podemos. Mira, yo primero. No, 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 no. ¡No, no, no, que no te vayas! ¡No! Ay, Sufi, ven, te voy a ayudar. Mete tus piernitas. Mete tus piernitas. Ahora mete la otra, mete la otra, mete la otra. ¡Lo logramos, lo logramos! ¡Woohoo! ¡Ay, caramba, Emilia! Sí, pero primero hay que subir. A ver, ok, esto va a ser un poco complicado. A ver, tú suba y tú me jalas. Con la mano que no tienes. ¡Ay! ¡Vamos, Sufi, levántate! No me puedes dejar a mí el papel solo. O sea, tú me esposaste, pues tú me ayudas. ¡Oh! ¡Uy, no me jales! Creo que es momento de ir al centro comercial, a la plaza, salir a pasear, hacer todo lo que queramos. Bueno, yo quiero un juguete. ¿Te tengo que comprar un juguete? A ver. Pero que no esté tan caro, ¿eh? Piénsalo y yo te lo compro. ¡Un iPhone! ¿Un iPhone? ¡Oh! ¿Eso quieres? No, no, no. Piensa mejor lo que quieres, ¿ok? Te doy de aquí a la plaza. ¡Al mejor! Sofía, ¿qué van a creer de nosotras al vernos así? ¿Van a pensar que acabamos de salir de la cárcel? Sí, yo creo que sí. Pero, ay, ¿no te da pena o algo? ¿No lo quieres cancelar hasta aquí? Me encanta este día. ¿Estás loca? ¡Sofí interna! ¿Estás loca? Yo quiero este. Pero, no, es mío. No, yo te lo hice. Es mío. ¡No me pees! Ay, Dios. Si me das un colesterol, no te voy a pegar. Bien, es bueno. Ahí vamos. A comer, a comer, a comer. No, yo quiero a comer. Ya te digo muchas veces comer y no me haces caso. Está bien, vamos a comer. Sofía, es momento de irnos al cine. No, a los jueguitos. No, al cine. Todo lo que yo quiera. Ay, sí, bueno. Piedra, papel o tijera, ¿ok? Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. ¡Ay, no! Emilia Tubers, pues es momento de escalar e ir para allá. A la resbaladilla. Pero Sofía, no me vayas a escalar, ¿ok? Todo a su tiempo. Ni yo te voy a jalar. Bueno, eso vamos a ver. No, primero yo, primero yo. No, primero las penas a escalar. Por eso, primero tú o primero yo. Ambas, ambas. Tenemos que ir sincronizadas, ¿verdad? Tela araña. Ok, esto va a estar un poco difícil que digamos. Ay, ven, 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 ven. Camina. Estoy tratando de grabar lo mejor posible. Camina, camina. Ay, no, se rompieron. Emilia Tubers, les tenemos que dar un aviso importante. Levanta su mano. Se nos caían las esposas. Bueno, no. Se zafaron, ven. Bueno, no pasa nada. Vamos a estar pegaditas todo el día y luego nos reponemos con lo que nos vamos a hacer. No sé. Ya sé. ¡Ya la lluvia! ¡Mamada! Más que yo, estoy más grande que ella, caigo así. Está cómodo, está cómodo, ¿verdad? Sí, está cómodo. Y ahora está peleando con una bola. Bueno, nos la pasamos genial aquí. Así que es momento de seguir en el tiempo. Emilia Tubers, pues como pudieron ver, terminamos nada abrochadas, súper separadas. Pero les queremos decir que es porque estas, pues, estas, como se dice esposas, son como medio de juguete, pero la verdad es que resistieron muy bien, ¿no? No nos separaron para nada hasta que nos subimos a esos juegos. Pero está muy divertido. Sí. ¿Algo que le quieras decir a la cámara, Sofía? Algo que le quiero decir es que las esposas están muy como de juguetes, pero casi no se resisten. Casi, o sea, casi cumplían su función. Así que, bueno pues, chicos, esperamos que les haya gustado este video de like, no dislike, suscríbanse, activen la campanita de notificaciones para no perderse ningún video como este y adiós. Bye, me voy para el alberca. No. Mentira.